Hola, ¿cómo están mis amigos? Un saludo aquí nuevamente a Aurelio Moreno desde Mil Bosque en Wisconsin, bienvenido. Seguimos hablando sobre Shakur Stevenson, quien el próximo jueves, recuerden jueves, 16 de noviembre, allá en Las Vegas, se enfrenta al dominicano Edwin de los Santos, en una cartelera que será por hacer vista a través de todas las plataformas de ESPN. Ya sabemos, en esa misma cartelera también estará en acción el vaquero Navarrete, exponiendo su título también de las 130 libras de la Organización Mundial de Boxeo, ante el, yo diría que el peligroso, hay que tener cuidado con este brasileño, con muy buenos recursos técnicos, Propson Conceciao, en una cartelera interesante, dos peleas de campeonato, dos de las grandes figuras de boxeo en este momento, referimos a Shakur Stevenson y el vaquero Navarrete, 135 y 130 libras. Shakur Stevenson, 20-0 con 10 victorias por la vía rápida, la vía del clonformo, mientras que de los Santos le presta la mano, le presta la mano al dominicano de zurdo también, bueno, Shakur también es zurdo, una batalla de zurdos, 16 y 1 con 14 victorias por la vía del clonformo. Shakur ha estado ignorando, ignorando por completo a los Santos durante todas estas conferencias de prensas previas a su combate el próximo jueves allá en Las Vegas, y se ha estado como enfocando, y yo creo que de manera a propósito, ¿no?, para ir creando un ambiente de hostilidad y de interés en un potencial combate, el Shakur, más adelante, ante Devin Hainey. Precisamente Shakur y de los Santos estarán peleando este jueves, próximo jueves, allá en Las Vegas, por ese título vacante de las 135 libras del Consejo, que tiene Hainey, porque Hainey lo ha puesto como un campeón en receso. Hainey todavía es campeón absoluto en 135, pero ha subido a 140 para enfrentarse a Prograce por el título de las 140 libras del Consejo, 140 libras. Ahora está diciendo Shakur Stevenson que él estaría dispuesto a subir a 140 para enfrentarse a Hainey. Imagínense, entonces Shakur Stevenson subiendo a 140, no solamente para enfrentarse a Hainey, sino también tendría oportunidad ya en la categoría Junior Welter de enfrentarse a un Teofimo López, a un Ryan García, a un Prograce, estos vociores que han dado también el salto, ¿verdad?, a las 140 libras. ¿Ustedes qué les parece? ¿Les parece una buena idea que Shakur suba a 140 para enfrentarse a Hainey? La pregunta que le voy a hacer primero, ¿quién gana un combate entre Hainey y Shakur Stevenson? Para mí la respuesta es muy fácil, la gana Shakur Stevenson. Shakur Stevenson es el mejor boxeador que Hainey. Hainey debió haber perdido su último combate ante Lomachenko. Esa pelea se la robaron a Lomachenko. Por lo menos debió haber sido un empate. Yo creo que la ganó Lomachenko. Yo creo que Shakur es mejor que Hainey. El asunto es que estaría peleando un peso que supuestamente no es el peso, supuestamente no es el peso de Shakur. Algunos analistas han dicho que Shakur en realidad es un boxeador grande. Que se ve tan grande incluso, dicen, dicen por ahí, yo no estoy seguro de eso, que se ve tan grande o más grande incluso que el propio Crawford. Recuérdense que Shakur, Crawford 147, recuerden que Shakur hace un año, su última pelea, o hace dos peleas atrás, no hizo el peso cuando peleó contra Conceciado, precisamente 130 libras. Y él tuvo que abandonar esa categoría, subir a 135. A lo mejor, él está en ese proceso, ¿no? De ir subiendo de categoría, subiendo de peso, subiendo de peso. Y ahora, incluso le llamaría la atención subir a 140 para enfrentarse a Hainey. Él le gana a Hainey. Yo creo que Shakur le gana a Hainey en 140. Yo creo que Shakur le gana a Gherbonta en C.O.35. Shakur le gana a Ryan García en 140. Shakur le gana a Progris en 140. La pelea interesante, para mí, Shakur, Teofimo López. Shakur también le puede ganar a Teofimo López. Porque Teofimo López se desespera, pierde el control, no tiene un plan de pelea con un boxeador que lo abruma, que lo confunde, como pasó con Cambosos. Y ese sería el plan de Shakur. Pelear de manera inteligente para confundir eventualmente a un Teofimo López. ¡El Burrucli López! Por ahí están diciendo que, aunque quiera Shakur enfrentarse a Devin Hainey en 140, esta pelea va a ser muy difícil montarla porque va a haber un problema en la bolsa, en la cuestión de dinero. Ya sabemos que, aparentemente, en 135 le habían ofrecido una pelea a Shakur ante Hainey. Shakur dijo que no porque a la bolsa no le convenía. Y obviamente tiene sentido. 75 a 25. 75 para Hainey, 25 para Shakur. Entonces Shakur dijo que no, y yo no lo culpo. Sería entonces difícil para Shakur lograr ese sueño quizás, ¿no? Sueño quizás, o esa meta, esa esperanza de buscar una pelea ante Hainey en 140. ¿Qué le queda a Shakur? Él le va a ganar a De Los Santos. Va a ser campeón de la 135 del Consejo Mundial de Boxeo. Le quedan peleadores como Frank Martin, como William Cepeda, el Camarón, Isaac Cruz, el Pitbull, el mismo Lomachenko. No estoy seguro si Lomachenko acepta una pelea ante Shakur porque él sabe que va a perder. Shakur le gana a Lomachenko en este momento. Miren que yo les estoy diciendo a ustedes que Shakur le gana a todo el mundo. Ese Raymond Murataya, que muchos de ustedes dicen ahora que es lo máximo, pesa la mano y está bien. Yo había hablado de Murataya en otro video. Shakur le gana a Murataya. Shakur le da una lección de boxeo a Murataya. Pero no son peleas que van a vender mucho. Una pelea Shakur como Murataya no vende, como sería una pelea con Shakur contra Vasil Lomachenko o contra Tank Davis. Esa pelea sí vendería. O una pelea ante Hainey. También está por ahí todavía el Pitbull Cruz, pero el Pitbull Cruz, no. El Shakur le gana al Pitbull Cruz. Le da una lección de boxeo. Mi punto inicial, Shakur subiendo a 140 para enfrentarse a Hainey, gana Shakur. Si es que se diera ese caso, tendrían que hacer un magia los promotores para ponerse de acuerdo en el control de bolsas. Porque ambos, ambos van a querer ser de lado, ambos van a querer tener la mayor parte de la bolsa, etc. Y eso va a ser bien difícil. Aurelio Moreno, ¿ustedes quién creen que gana esa pelea? Shakur, Hainey. Aurelio Moreno, gracias. Y como siempre, no olvides, por favor, suscríbete a mi canal. Y si ya estás suscrito, corre la voz. Este, también es tu canal de YouTube. También sígueme en mis redes sociales. Estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter, que antes era, o es una X ahora, ¿no? En todas las plataformas sociales. Por favor, sígueme. También tengo un canal de béisbol. Por favor, sígueme en mi canal de béisbol. Queremos crecer, que YouTube nos haga más y más casos cada vez. Aurelio Moreno, gracias.